Una iglesia que cambia vidas. Hemos estado hablando sobre que la profecía, ¿verdad?, es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu que inspira la profecía, el testimonio de Jesús. Un paréntesis, me da gusto verte, Dani, que fue operada y el Señor la bendijo, ¿verdad, Dani? Qué gusto de verte acá. Bueno, Una iglesia que cambia vidas es algo que es el título de un libro que yo leí que lo traje incluso y este libro yo lo leí hace varios años atrás. El autor del libro se llama Martin Bullman, él es un pastor de una iglesia en Suiza y acá en este libro él relata testimonios de cómo historias de fe, de cómo personas que fueron atraídas por Dios y que el Señor vino a encontrarse con ellas, su vida fue transformada de una manera increíble. y cuando yo lo leí por primera vez, hace muchos años, cuando estábamos todavía, no estábamos en este lugar, estábamos en Egaña, ahí estábamos, partimos la iglesia y yo la verdad que lo leía y lloraba, y lloraba, y lloraba y le decía, Señor, danos una iglesia como esta que tiene este hermano, este pastor Martin Bullman, danos una iglesia, una iglesia relevante, una iglesia que mueva, una iglesia que te crea, una iglesia donde la gente venga y hayan transformaciones, que no sea que vienes y que sea como una cosa religiosa, que vienes el domingo por una religión porque te enseñaron que hay que hacerlo, sino que vengas y que en el momento de entrar la vida empiece a sufrir un cambio profundo, que la vida comience a ser diferente, que la iglesia realmente sea lo que el Señor estimó que era la iglesia. Nosotros somos la embajada del cielo en la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, no tan solo venimos a encontrarnos entre nosotros, ya tener una buena adoración y dar una ofrenda extravagante y cumplir con nuestros diezmos, no es tan solo eso. La iglesia es algo que realmente debe cambiar todo. Es algo que cuando tú vienes, el cielo viene, se encuentra con nosotros y la vida empieza a ser transformada. Eso es la iglesia, es la novia de Cristo. Entonces, cuando leí este libro, Una iglesia que cambia vidas, le dije, Señor, danos esa iglesia, danos esa iglesia. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y que Él haga solo lo que Él puede hacer. Espíritu Santo, ven y haz solo lo que tú puedes hacer, que es hablarnos en lo profundo. No tiene que ver con lo que yo diga, sino con lo que tú digas. Que las cosas comiencen en nuestra mente a hacer sentido de lo que tú nos has estado hablando. Espíritu Santo, ven ahora, te lo pedimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, yo puse este arbolito acá porque la iglesia y la palabra de Dios es como un árbol. Toda la escritura, toda, toda, toda la escritura, toda, toda, absolutamente toda, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la escritura está hilada. Todo está hilado. Es como, todo tiene sentido. No hay nada que salga en la Biblia que no tenga sentido con otra cosa. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que toda la lectura está hilada. Hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor es Jesucristo. Ese hilo conductor es Él que vino, que murió, que resucitó por nosotros. Él es el hilo conductor. Entonces, cuando leemos nosotros acá en Romanos, capítulo 15, versículo 4, este versículo que me gusta mucho, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Qué lindo. Todo lo que se escribió antes, todo, 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 todo. Todo. Es maravilloso. Y dice, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, hemos estado hablando y hemos comenzado este año 2023 con una palabra profética, para los que no saben. Profética es como algo que se anticipa. Eso es una palabra profética. Es como una palabra que determina un rumbo. Entonces, nosotros todos los años, el último día del año, generalmente el 31, se da el 30, el día 30, nos juntamos acá en la iglesia, tenemos una reunión, nos juntamos, adoramos, tenemos una adoración extravagante también, y hay una palabra. Y en esa palabra, que viene de la Biblia, es como que determina lo que va a pasar durante todo este año. Es un rumbo que el Señor nos da. Y la palabra de este año fue una palabra que yo dije, Señor, esta palabra es como la que yo siempre había estado esperando. Y es esta palabra. Y dice, adora únicamente a Dios. Sale en el libro de Apocalipsis. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y antes de eso dice, entonces dice Juan, me poste a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Y luego el ángel le dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y voy a leerlo en varias versiones, ¿ya? En la NBI dice, adora solo a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. En otra versión, en la Reina Valera, dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando habla de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es tu vida y la mía. Lo que Dios hace en nosotros. Ese es el espíritu de la profecía. Y busqué el significado de testimonio, de espíritu y de profecía en una concordancia, la concordancia strong, exhaustiva de la Biblia. Esta concordancia se demoraron 35 años en escribirla. 35 años, palabra por palabra, vieron lo que significaba el griego y el hebreo, así todas, una a una. Y escribieron esta concordancia. Y testimonio significa atestiguar, declarar, dar evidencia. Espíritu, soplo, corriente de aire, viento. Y profecía, llevar adelante, resplandece. Son algunas de las palabras, cuando tú buscas el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Y busqué en Apocalipsis 19.10, esa palabra, lo que esa palabra significaba, significa esto. Atestiguar, declarar, dar evidencia, soplo, corriente de aire, viento, profecía, llevar adelante, resplandecer. Entonces, puse el versículo en esta versión como adaptada, como para entenderla mejor. ¿Van conmigo? Y significa esto, adora a Dios, porque dar evidencia de Jesús es la corriente de aire que resplandece. ¡Qué lindo! Adora a Dios, porque dar evidencia de Jesús es la corriente de aire que resplandece. Y la reina Valera dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, cuando hablamos de testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, a mi mente vienen muchas expectativas. Vienen como, a mí de verdad que me revuelve el corazón, porque yo digo, Señor, Tú vas a hacer cosas increíbles este año con nosotros. Tú vas a hacer cosas sorprendentes. Tú nos vas a llevar de menos a más. Tú nos vas a empujar a hacer cosas increíbles. Eso es lo que Dios quiere, es el testimonio. Es como, yo no sé si podemos entender esto, es como que el Espíritu Santo nos revele. ¿Saben lo que Él quiere? Que nos atrevamos. Que los que están aquí por primera vez puedan percibir a Dios con sus sentidos. Que puedan decir, sí, esto es de verdad. La Biblia tiene sentido. Esto no es un libro, este libro es de papel, pero eso no significa que Dios es de papel. Dios es de verdad, Él es real. Todo lo que dice aquí se cumple todo, absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos sobre que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, a mi mente vienen expectativas. O sea, vienen de todas maneras expectativas. Porque le digo, Dios, ¿cómo te vas a mover? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer a través de mí? Viene fe, viene ánimo, viene vida y también viene riesgo. Y hoy día en la mañana, mientras estaba volviendo a repasar los apuntes de lo que iba a compartir con ustedes, me acordé de Billy Graham. Billy Graham es un hombre, bueno, él ya falleció hace poquitito. Él fue un predicador. Ha sido el predicador más grande de todos los tiempos. O sea, un hombre que sus prédicas eran tan increíbles cuando él iba a un lugar, así se juntaban miles y miles y miles y cientos de personas, y la gente tomaba una decisión por Jesús. Pero lo más increíble es que del porcentaje de la gente que conocía a Jesús con él, el como 95% perseveraba. Entonces, realmente un hombre, y no estamos hablando de 100 personas, sino de miles, millones de personas. Entonces, un día a este hombre, que era un hombre que tenía un testimonio increíble de quién era Jesús en su vida, le preguntaron y le dijeron, Billy, ¿desde cuándo una persona puede empezar a hablar de Jesús? Porque la palabra dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, adora a Dios. Entonces le preguntaron a él, y él dijo, nunca respondo una pregunta con otra pregunta, pero esta vez lo voy a hacer. Y quiero preguntarte, ¿desde cuándo una vela que tú enciendes puede alumbrar? Desde el momento que la enciendes. Entonces, desde el momento que tú tomas una decisión por Jesús, desde el momento que tú decides recibir a Jesús en tu corazón, ya puedes hablar de quién es él. Porque adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Entonces, si queremos conocer a Dios, si queremos verle, tenemos que empezar a desafiarnos con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo quiero ver a Dios. ¿Tú quieres verlo? Te pregunto, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres así como tocarlo? Yo quiero hacerlo. Yo eso quiero. Yo no tan solo quiero venir y tener una adoración extravagante, sino yo quiero verlo. Cuando estoy en el súper, muchas veces le digo, Señor, háblame a quién. ¿A quién le hablo? ¿Con quién? ¿A quién, Dios? ¿A quién, Dios? ¿A quién, Dios? Dios. Y a veces Dios me habla y me dice a esa persona. Y voy, me acerco. Y le digo, mira, tú no me conoces, pero tengo algo que decirte. Entonces, la gente me mira así como, ¿ya? Y ahí digo, Dios, da una palabra. Y le doy una palabra de lo que Dios tiene para él o para ella. Y es increíble cómo Dios hace cosas, porque la gente necesita tanto a Dios. Yo necesito a Dios. Y Él necesita mostrarse quién es Él, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención y es que esta palabra que recibimos en el 30 es una palabra que nos va a llevar a sumergirnos en el río de Dios. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Dios no nos va a empujar. Dios es súper, hiper, mega respetuoso. Entonces, Dios no nos va a empujar. Él nos va a decir, ¿quieres unirte a lo que yo estoy haciendo? Y si tú dices que sí, Él nos va a usar. Y una de las cosas que viene con esto del testimonio de Jesús, ojalá que a cada rato lo repito para que se nos grave, ¿ya? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando pienso en esto, en este testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, viene a mi mente una palabra que es como, es una palabra que cuando yo la escuché por primera vez me revolucionó y que es avivamiento. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado hablar de avivamiento? Puede levantar su mano el que ha escuchado hablar de avivamiento. A ver ahí. ¿Quién ha escuchado hablar de esa palabra? ¿Cuánto? ¿Acá? 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 ¿Allá? ¿Y arriba? ¿Ya? ¡Guau! Igual, estamos como 50 y 50. Entonces tiene mucho sentido lo que voy a compartir con ustedes. Miren, cuando yo hace muchos, muchos años atrás escuché hablar de esta palabra, avivamiento es algo que sucede en un lugar cuando Dios viene e irrumpe en el lugar de una manera sobrenatural, sobrenatural, pero así muy sobrenatural, tan sobrenatural que la gente viene y es transformada y la gente viene y empieza a nacer de nuevo. Y yo creo que nosotros estamos experimentando un tiempo nuevo de Dios y pienso que durante este año vamos a experimentar esto. Pero para que nosotros experimentemos un avivamiento, la iglesia, tú y yo tenemos que alinearnos con el corazón de Dios. Y tenemos que querer ser estos instrumentos, este testimonio que puede venir y que puede hacer cosas increíbles en otros. Nosotros somos los que Dios va a usar para eso. Entonces, cuando se habla de avivamiento, el avivamiento tiene varias características y es lo primero, lo que hemos estado hablando. Lo primero es hambre por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros puede experimentar un avivamiento personal, donde Dios viene y empieza a hacer cosas increíbles en nuestra vida. Primero, hambre por la palabra de Dios. ¿Has tenido hambre alguna vez? Yo a veces estoy aquí trabajando todo el día y llego a la casa y yo digo, no voy a comer, voy a devorarme la comida. Hambre, hambre. Un deseo de escuchar a Dios. Un deseo de leer la palabra. Un deseo de estar con Él. Otra cosa que produce esto en nuestras vidas es que yo quiero compartir de Jesús. No me puedo quedar con esto solo para mí. Tengo que hablar con otro, tengo que hablar con otro. Sería muy egoísta si solo me lo dejo para mí. Otra cosa es ver la evidencia de fe con milagros y señales. Y, obviamente, una transformación social. Un avivamiento en un lugar no viene tan solo con una expresión en la iglesia, sino también en la sociedad. Tiene que haber una expresión en la sociedad. O si no, solamente es una iglesia encendida. Pero no es una iglesia avivada. Una iglesia que experimenta un avivamiento tiene que experimentar una transformación social. Tiene que haber algo en la sociedad. La iglesia tiene que marcar un rumbo. No puede pasar inadvertida. Entonces, hay un hombre que él se llamó el Pastor Huber. Este hombre y su esposa llegaron a Chile, como en el año 1900 y algo, y llegaron a pastorear una iglesia. Él era médico y arquitecto de profesión. Cuando ellos llegan a Valparaíso, la historia es bien interesante. Porque él llegó y empezó a pastorear la iglesia, una iglesia metodista, episcopal. Él empezó a pastorear la iglesia y, de repente, a la esposa le llega una carta de una amiga que estaba en India. Y la amiga le contó de que las niñas en India, que estaban a los 10 años, ya eran tomadas para la prostitución y las casaban con hombres mayores. Esta amiga dijo, esto no puede ser. Esto no está en el corazón de Dios. Y empezó a hacer hogares para niñas y empezó a haber una transformación en ese lugar en India. Entonces, la amiga de la esposa de Huber le escribe una carta. Llega la carta y ella, cuando la lee, la esposa de Huber dice, esto puede pasar acá, en Valparaíso. Dios es el mismo. Entonces, ella empezó y le cuenta al esposo, lee la carta, y son incendiados. Así como, el corazón se incendia. Dice, esto puede pasar aquí. Puede pasar si Dios es el mismo. Entonces, empezaron a orar. Llamaron a la iglesia a orar. Llamaron a la iglesia a leer la palabra. Llamaron a la iglesia, la llamaron a hablar de Jesús. Hablar de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, empezaron a orar, empezaron a orar, empezaron a orar. Y estuvieron meses buscando a Dios, meses buscando a Dios, meses buscando a Dios, meses buscando a Dios. Y un día así, de repente, de esas cosas que solo Dios puede hacer, Dios irrumpió. Y fue tan increíble que dice que fue como un fuego que vino. Esto está documentado en los diarios. Vino un fuego y fue tan increíble que llegaron los bomberos a la iglesia porque pensaron que había un incendio. Y cuando los bomberos venían llegando al lugar, ellos cayeron bajo la presencia de Dios. Así como decían, no, yo necesito a Dios. Dios vino. Dios vino, Dios irrumpió. ¿Pero saben por qué? Porque había hambre de Dios. El hambre de Dios atrae a Dios. ¿Saben por qué? Dios estaba con David, con el rey David. Y cuando leemos los salmos, tú ves que hay unos salmos preciosos que hasta el día de hoy a nosotros nos identifican. Porque David había elegido estar con Dios. Por eso Dios estaba con David. Porque eligió él estar con Dios. Entonces, en esta mañana el Señor dice, ¿tú quieres estar conmigo? ¿Quieres más? ¿Te conformas con lo que tienes de mí o quieres más? Si tú quieres más y quieres ir a aguas profundas conmigo, tienes que buscarme. No es de otra manera. No es de otra manera. No es tan solo viniendo el domingo y exponiéndonos. Esto es bueno porque aquí somos animados, somos bendecidos. Pero hay más que eso. Dios quiere encontrarse con nosotros de una manera profunda y real. Entonces, ¿van conmigo? ¿Sí? Yo escribí, los precursores de los avivamientos eran hombres y mujeres con hambre de Dios. Y que lo único que querían era hacer que él brillara y fuera conocido. ¿Pero cómo? A través de la palabra. Entonces, tenemos uno de los primeros avivamientos que se registra en la historia. Y vamos a ir a la palabra. Primero. Primero. Para que haya un avivamiento. Miren lo que pasó. Vamos a ir a la palabra. Ahora, voy a hablar de la historia de Nehemias. Nehemias es un libro de la Biblia que se encuentra, si alguno lo ha leído, es muy interesante. Nehemias y Edra son dos libros que son como contemporáneos. Nehemias y Edra se conocían. Edra era el sacerdote. Nehemias era como… Nehemias era el copero del rey. Él trabajaba como copero del rey. Y un día vienen sus amigos a donde él estaba sirviendo al rey. Y él le pregunta a los amigos, le dicen, oye, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está? Quizás Juanito, Pedro, cuéntenme, ¿qué es de ellos? Porque uno siempre que se encuentra con un amigo que viene de otro lugar de donde tú vivías, sí o no, uno dice, oye, ¿cómo están? ¿Y qué es de tal persona? Y te empiezan a contar. Entonces empezaron a conversar y le dicen, no, le dicen, todo mal, todo mal, pero ¿por qué no? Las murallas fueron destruidas, la ciudad está casi en ruina, todo mal, Nehemias. Entonces cuenta la Biblia que Nehemias dice que les dolió tanto que empezó a estar tan triste, tan triste. Y él dijo, esto no puede ser. Y él vio que había una necesidad que debía ser resuelta. Entonces, ¿qué dijo? Hay que ir a construir los muros. Y Nehemias habla con el rey. Es una historia bien linda, pueden leerla. El libro de Nehemias tiene pocos capítulos, como 15. Así que pueden leerlo y van a saber ahí de qué se trata. Entonces, Nehemias va, ve esta necesidad y él escucha que los muros están destruidos, que el pueblo está disperso en diferentes lugares. Entonces él dice, tenemos que hacer algo. Y quiero preguntarte, ¿qué necesidad ves tú hoy día en la sociedad? ¿Ves necesidades? Miren, estos diarios. Dice, apuñalado por la espalda a una mujer que caminaba con niños. Estamos hablando del yanqui, güey. O sea, ¿hay necesidad en nuestra ciudad? Hay una necesidad. ¿Y quién tiene que moverse? La iglesia. Nosotros somos los llamados a hacer algo. Adora a Dios. Porque el espíritu, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahí tenemos diarios. En nuestra sociedad tenemos una necesidad que debe ser resuelta. Enfermedades físicas y psicológicas. Maltrato, abuso, abandono, violencia. Crisis moral. Es decir, una evidente necesidad de Dios. Esto vio Nehemias. Nehemias dijo, los muros están destruidos. Debo hacer algo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué pasa con tus vecinos? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa contigo? Dios está diciendo, vamos, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué hizo Nehemias? Dijo, manos a la obra. Hay que hacer algo. Y él fue a reconstruir las murallas. Y nosotros hemos pensado y dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Y qué hemos hecho? Ahí tenemos algunas evidencias. ¿Qué hemos hecho? Operativos. Tenemos ahí nuestro centro médico. Tenemos Educa Monte Alto. Ahí tenemos, puse varias fotos documentadas de cosas que hemos hecho. Pero falta más. Eso es una parte tan pequeña. Hemos hecho tan poco. Ya hay tanto que hacer. Aquí estas sillas deberían estar todas llenas. Y debería faltar espacio para venir. Cuando Jairo dijo hace un rato atrás, vamos el próximo año a agrandar. Mi amor, yo sentí que Dios me decía, no, este año lo vamos a hacer. Vamos a crecer. Vamos a crecer. De verdad que vamos a crecer. Familia, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita de Dios. Entonces, esto es solo el comienzo. ¿Y qué pasaba con ellos? La unidad propiciada por la visión. Con una mano, dice, tenían la pala y en la otra la espada. Y reconstruyeron las murallas en 52 días. El trabajo en conjunto trae propósito, visión, dirección. Y el pueblo se vuelve a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros, claro, traemos nuestras ofrendas. Separamos nuestros diezmos. ¿Para qué? Para bendecir a Dios. Pero también para extender el reino. Esto no es tan solo para nosotros. No es así. En este lugar no es así. En este lugar todo lo que hacemos es para bendecir a Dios. Por eso tenemos la escuela bíblica infantil. Ahora, en estos momentos, tus hijos están ahí en las salas siendo bendecidos. Con una buena palabra. Las tías durante la semana se preocupan, se preparan. Preparan el material. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp. Y cuentan, oye, hay que llevar esto que lo otro. ¿Quién tiene este material? Ellas oran por lo que va a pasar hoy día ahí en la clase. Entonces, tenemos una linda escuela bíblica infantil el domingo. Tenemos nuestro centro médico, dental, educamonte alto, dadores de amor, disipulados. Pero nos falta más. Necesitamos tu apoyo. También en que vengas. Que te integres. Todos juegan en el equipo de Dios. No tan solo algunos. Entonces, aquí comienza un avivamiento con Neemías. Y quiero leer algo que es muy interesante. Porque cuando Neemías decide ir a reconstruir los muros, él se mueve con toda la gente. Se unen por una visión. Que es algo que nosotros tenemos que hacer. Unirnos por esta visión de alcanzar esta sociedad. De alcanzar esta ciudad de Puerto Montt. Nadie en esta sociedad, nadie en esta ciudad puede quedarse sin conocer a Jesucristo. Tenemos que orar. Tenemos que levantarnos. Cada vez que escucho que alguien tomó su vida y se suicidó, siempre le digo, Señor, perdóname si yo no estuve ahí. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Somos responsables delante de Dios de lo que sucede. Somos la iglesia. Somos la novia. Somos la verdad. El Señor está en nosotros, familia. ¿Y cómo comienza el avivamiento? Dice, es muy interesante. La mayoría de los que habían regresado, ahí donde estaba Neemías, eran hijos de padres o abuelos que habían tenido una vida con Dios. Pero muchos de los que estaban ahí, cuando Neemías reconstruyó ya los muros, nunca habían escuchado el libro de la ley. Es por eso que hay sacerdotos que deben explicar lo que se estaba leyendo, porque muchos habían vivido gran parte de su vida en Babilonia y necesitaban entender lo que significaba la palabra. ¿No entienden mucho, sí, de lo que acabo de explicar? No. Ya, sigo. La verdad de la palabra trae celebración, porque el Padre viene para traer sanidad completa. Y vamos a leer. Ahora sí. Ya. Mire. Aquí es donde el Señor irrumpe, de una manera increíble. Neemías reconstruye los muros. En 52 días. Tuvieron mucha oposición, pero igual lo hicieron. Y miren lo que pasó. Terminan y él llama a toda la gente. Mucha de la gente que había llegado ahí a ayudar, era gente que nunca había escuchado el libro de la ley. Que sus abuelos habían estado en esa ciudad, pero nadie más. Entonces, Edras, así que Edras fue y trajo el libro. Todos le dijeron, Edras, trae el libro. Queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces, todos los que estaban allí, escucharon con mucha atención. Y Edras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Miren qué interesante, compasión. Inviten a los que no tengan nada, invítenlos. A los que no tengan nada, preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios. Así que no se pongan triste, alegrense, que Dios les dará fuerzas. Así que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. ¡Guau! Un avivamiento produce alegría. Un mover de Dios produce gozo. ¿Se acuerdan que la palabra profética de la semana, el 30, fue? Dice que nuestra alegría sería completa. Y tendrán alegría completa. Cuando Dios viene, Él cambia nuestro lamento en baile. Cuando Dios viene, Él hace algo en nuestras vidas. Cuando Dios viene, Él viene y transforma todo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién necesita que Dios haga algo en su vida hoy día? ¿Alguien necesita que Dios haga algo? Yo también necesito que Él haga algo en mi vida hoy día. ¿Quién quiere hoy día despertar a Dios? A este Dios que transforma todo, que cambia todo, que renueva todo. Vamos a orar, vamos a orar. Pero antes quiero pedir a alguien que venga. Que venga acá adelante. Ella es Flor. La Biblia dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Florcita, ¿puedes pasar acá adelante, por favor? Ella es Flor. Y la palabra dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando Dios viene, Dios hace cosas increíbles en nuestras vidas. Pero tú y yo tenemos que creerle. No es algo así como que pasa. Tenemos que creerle, tenemos que agarrar a Dios y no soltarlo. Bendíceme, Señor, y haz cambios en mi vida. Señor, solo tú lo puedes hacer. Y le pedí a Flor lo siguiente. Porque le pedí que ella pudiese leer su testimonio. Pero ella me pidió que lo hiciera yo. Porque fue reciente. Por lo tanto, lo escribí y me quebranté realmente. Porque hace tres meses fui trasplantada. Y es un testimonio que para mí fue largo. Fueron diez años de diálisis y pruebas muy difíciles. Que estuve, que mi fe se vio ahí en prueba, cien por ciento. Porque el Señor llegó a mi vida, pero llegó, o sea, probándome. Probando mi fe. Y pasaron diez años después de tantas diálisis que ya estaba cansada, agotada. Y ya no me quedaba fuerza porque al final la misma diálisis ya me estaba teniendo, dando consecuencias, tanto física y como emocional. De tanto diálisis. Y Él llegó a mi vida. Él respondió, respondió. Respondió porque Él me dijo una palabra de primero. Me dijo que me iba a sanar. Pero yo siempre le preguntaba, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a sanar? Pero eso fue un proceso, un proceso largo, largo. Sí, por favor. Lo voy a leer. Dice, hace diez años aproximados me enfermé. Y estuve hospitalizada. Me diagnosticaron insuficiencia renal crónica y empecé a dializarme. En la sala del hospital conocí a una señora cristiana que me invitó a la iglesia que quedaba cerca donde yo vivo, la vara. Llegué aquí buscando sanidad, pero recibí algo mejor. Acepté al Señor como Señor y Salvador y oraron muchas veces por mí, pero no pasaba nada. Y comencé a establecer una relación personal con el Señor y Él comenzó a hacer cambios en mi vida. Pasaron los años y nuestra relación fue creciendo. Ya no iba a la iglesia por sanidad, sino por la necesidad de su presencia, de adorarlo. Y en ese ambiente Él me fortalecía y con la prédica aprendí a conocerlo. Pasaban los años. Un día le pregunté, Señor, ¿por qué aún no me ha sanado? Él me respondió que tenía que ordenar mi vida matrimonial, tener su bendición. ¿Cuándo? Y cumpla con Él, con lo que Él me demandaba, me iba a sanar. En ese tiempo estaba casada solo por el civil. Pasó el tiempo y le volví a preguntar. Y Él me respondió lo mismo, me casé en pandemia. Fue una ceremonia pequeña, cuatro familiares y los pastores, pero muy significativa para mí. Pasó un año después, le volví a decir al Señor, ya cumplí con lo que me demandabas. ¿Cuándo me vas a sanar? Me respondió, os digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Comprendí que tenía que tener fe y que Él iba a cumplir su promesa. Llevaba años esperando el trasplante. Ya que tenía a mi madre como mi donante, de tantos estudios resultó que ella no podía ser mi donante, ya que corría en riesgo su vida. Y seguí los estudios con mis hermanos, lo cual salió compatible, mi hermana. Ya me sentía muy cansada, tanto físicamente como emocionalmente, hasta que un día, 12 de octubre del año pasado en la mañana, recibí una llamada de la enfermera de Valdivia, que conocía perfectamente mi caso y me dice que había un riñón esperando por mí en Valdivia. No lo podía creer, me emocioné, lloré y ella también. Dentro de lo que pude, me contuve y me informó los detalles que tenía que viajar inmediatamente a dializarme y después al hospital de Puerto Montt, que allí me esperaba la ambulancia para llevarme a Valdivia. Llegué a las 7 de la tarde a Valdivia, me llevaron a la UCI, donde me prepararon. A las 22 horas entré al pabellón a colocarme la anestesia. Solo le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Pasaron dos días y los médicos me dijeron que la intervención había sido un éxito, que el riñón estaba funcionando perfectamente. Estoy feliz, fue un proceso largo, 10 años en diálisis, con muchas pruebas, pero el Señor nunca me abandonó. Me emociona decirles que Él cumple sus promesas y que mi vida sea para dar testimonio de quién es Él. Que no nos podemos quedar callados con nuestro testimonio porque el Señor lo hizo para bendecir a las personas que no le conocen y a través de nuestro testimonio puedan conocerlo. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros porque nosotros ya fuimos bendecidos. Somos bendecidos para bendecir. ¡Qué lindo el Señor! Esta es la historia de Flor. Hemos caminado con ella por todos estos años y hemos visto a Dios. Como muchos de ustedes también, ¿verdad? Podría haber llamado a muchos de ustedes y haberle dicho que me escribieran o pasaran adelante a dar su testimonio. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Familia, así como el Señor lo hizo con Flor, también lo puede hacer contigo. Físicamente, emocionalmente, familiarmente. ¿Cuántos tenemos acá que Dios ha hecho cosas increíbles en sus vidas? ¿Y cuántos están esperando? Quizás están como Flor en esos 10 años, esperando que Dios venga y que haga algo. No, pero Él no se tarda en responder. Pero es importante nuestra actitud. Él quiere venir. Esto del avivamiento es algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hambre de su palabra. Hambre de su presencia. Hambre de hacer los cambios que solo Él puede hacer en nosotros. Pero tenemos que exponernos a su voz. Por último, todos estos años ha sido un caminar hermoso con el Señor. Él cada vez que yo llegaba a la iglesia me fortalecía, salía renovada. Y tengo una relación personal con Él. Y es algo que jamás va a salir de mí porque es lo mejor que me pasó todo este tiempo. Como dice mi testimonio, yo vine aquí a la viña por sanidad, pero encontré algo mejor. Porque acepté al Señor, yo no lo conocía, pero vine aquí por sanidad, pero me fui con un mejor regalo porque me fui con Él en mi corazón. Y hasta los días de hoy estoy con Él y que mi salud, mi sanidad, sea para testimonio para las personas que no lo conozcan, lo puedan conocer. Gracias, Flor. ¡Qué lindo! Jaime, ¿puede venir? ¿Puede venir su esposo también, por favor? Que también es un protagonista de la historia porque él ha estado ahí con ella fiel. Ahí caminando con Flor. Siempre, en todo este proceso, ¿verdad, Jaime? Así que yo quiero que le demos un aplauso a este lindo matrimonio que ha estado con nosotros. Porque la palabra se cumple. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ustedes creen que Dios tiene hijos predilectos? No, Él solo tiene íntimos. Entonces, así como Él lo hizo con Flor, como Jaime y Flor buscaron a Dios y tiraron de su manto por estos 10 años, y Dios le respondió, fue sobrenatural, sobrenatural. Por muchos años estuvimos orando. Yo le decía, cada vez que veía a Flor, le decía, Flor, que el Señor te sane, que el Señor te sane. Decía, Señor, sánala un trasplante, Señor, pero tú puedes hacer algo. Y Dios decidió un trasplante, Él es fiel. Y era increíble, porque era muy difícil que los riñones adapten, ¿verdad? Pero era para ella. Dios lo tenía. Y miren lo que dice la palabra. La palabra dice lo siguiente. Esto es lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18. Y también dice la palabra. Esto es lo que dijo el Señor para nosotros. Estas señales acompañarán a los que creen. A los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y estos recobrarán la salud. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gracias, chiquillos. Gracias por venir. Gracias por el desafío. Gracias por aceptar. Gracias por estar siempre aquí. Gracias, Jaimito. Que el Señor les bendiga. Cuente conmigo para cualquier cosa que necesite. Gracias. Ella es una de las mujeres que está siempre en el centro médico hablando del Señor. Es una de nuestras guerreras que está ahí conversando con las personas. Y ya para terminar, puse esta foto. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y ahí está nuestra hermosa ciudad de Puerto Montt. Toda esa ciudad, una parte de esta ciudad, todos necesitamos a Jesucristo. Pero tú y yo somos los canales para llevarlo. Tú y yo somos aquellos que necesitamos, que Dios necesita para extender el reino. Dios lo podría hacer solo. Pero Él quiere involucrarnos para que nosotros podamos apreciar quién es Él. Así que quiero animarte. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a orar. Y le vamos a decir, Señor, ven. Me gustaría saber, ¿quién de ustedes quisiera, quién de ustedes quiere atreverse a ver a Dios? ¿Quién de ustedes está dispuesto y dice, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo no quiero tan solo que esto sea una religión. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Y quiero realmente que el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, pueda darlo. Pueda anunciar de quién tú eres. Señor, oramos que vengas. Ven a encontrarte con nosotros aún más profundamente. Señor, Espíritu Santo, yo siento que el Espíritu Santo, cuando estaba compartiendo la palabra, percibí que hay varios acá que cuando tomaron una relación con Dios y un compromiso con Él, Dios puso sueños en el corazón y llamados. Yo sentí llamados en el corazón y llamados también como matrimonio. Pero pasaron tantas circunstancias y esas circunstancias empezaron como a crear muros, pequeños muritos. Y al final como que se acostumbraron a vivir en ese espacio, como que el espacio se acomodó. Nos acomodamos a vivir ahí y nos olvidamos de los desafíos que Dios tiene. Y Dios dice, hoy día voy a quitar esos muros y te vuelvo para que retomes la vida conmigo. Para que esos sueños que puse en tu corazón ahora vienen al cumplimiento. Eso siento, que Dios está prendiendo el corazón. Que esto lo habían escuchado muchas veces antes, pero hoy día el Señor dice, hoy día soplo sobre ti algo nuevo. Y hay dones, siento como dones que Dios les ha dado. Diones de comunicación, diones de redes sociales, dones para extender. Y Dios dice, ahora viene un tiempo donde vas a usar eso también para hablar de mí, para extenderme a través de ti, porque quiero que me veas. Igual hay miedos, pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pero el Señor dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo voy a poner en tu corazón lo que tienes que decir. Y durante esta semana vamos a empezar a experimentar citas divinas. Vas a empezar a mirar a la gente y vas a decir, ay, esta persona necesitaría ir a la iglesia. Esta persona necesita de Dios. Y es porque Dios te está empujando a hablar. Dios te está empujando. Espíritu Santo, ven. Ven con más. Ven ahora. Trae tu presencia. Fuego tuyo incendiando, quemando aún nuestros temores, nuestras culpas. Es como, Señor, ¿cómo lo voy a hacer yo si tú sabes las cosas que me pasan? Pero el Señor dice, vamos. Diga el débil fuerte soy. Quiero que me veas de una manera real, moviéndome a través de otros. Por otros. Espíritu Santo, ven. Ven ahora. Ven ahora. Ven incendiando nuestro corazón para incendiar a otros, para prender a otros. Ven con tu fuego. Ven ahora. Queremos más de ti, Señor. Más de ti. Así como lo hiciste con flor. Tú lo quieres hacer con nosotros. Porque el Espíritu de Jesucristo, ese es el testimonio de la profecía. Lo que tú haces en nosotros, Señor Jesucristo, es para conocerte. Ven, Dios, en tu nombre, Jesús. El Espíritu Santo, adiós. Ven, Dios. CC por Antarctica Films Argentina